Luces se acercan, vienen del cielo Nunca había visto un disco en silencio total A unos metros de mí, cómo fue que subí Solo sé que salí del planeta Eran tres seres de rasgos distintos Nos hemos visto, dijeron, en vidas atrás Fuerte su vibración, sentí paz interior El mensaje en su voz, no lo olvidó Somos lo mismo y solo somos uno Somos lo mismo Somos lo mismo y solo somos uno Somos lo mismo Gente de campo, viejos, muy sabios Cuánto no han visto y por miedo Callados están entre puro interés Está el mundo al revés, ocultando el poder Conecta el alma con todo el cosmos Es un reencuentro que tendrás con otros Somos lo mismo y solo somos uno Somos lo mismo Somos lo mismo y solo somos uno Somos lo mismo No hay un pasado, no hay un futuro Eso es invento de humanos El bosque igual que morir Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Somos lo mismo y solo somos uno Somos lo mismo Somos lo mismo Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar Y de pronto llegué a una ventana y me pude asomar